Son más de 30 los ovinos entre camuros y cabras, encontrados muertos en menos de 15 días en zona rural del municipio de Ocamonte, los cuales son atacados en la noche y parte de la madrugada, presentando heridas en la parte del cuello y cabeza. Lo extraño de estos ataques es que no se comen el animal ni sus vísceras. Se presume que los atacantes puedan ser caninos o felinoferales, que rondan el sector. Sin embargo, no se descarta la presencia de un puma. El mandatario de Ocamonte habló al respecto y dijo que las autoridades ya se encuentran investigando la situación. Por parte de las autoridades, tanto municipales como ambientales, se han determinado dos medidas. La primera, reunir a la comunidad y exponerles la situación que se presenta, además de los indicios del atacante. Esto con el fin de evitar poner en riesgo vidas humanas, además de proteger al presunto felino e impedir que la comunidad dé muerte de este. En segunda medida, se instaló una jaula trampa para así capturar a la especie que está atacando los animales de granja. Comentarle a la comunidad de lo que está pasando para no generar pánico. Decirles por qué razón esta especie está en nuestro municipio, de qué manera es que ella ataca y las prevenciones que se deben tener. Es una tarea que ya hemos tenido realizando con la comunidad. Hoy les estamos diciendo que tienen que guardar sus animales en horas de la noche, en habitaciones totalmente protegidas para evitar que espuma aparecen nuevamente. Las veredas en las cuales ha hecho presencia el presunto felino son Agua Fría, Flores y Atillo, causando la muerte de aproximadamente 32 ovinos entre camuros y cabras. El mandatario manifiesta que la administración municipal no cuenta con el rubro para retribuir económicamente las pérdidas que ha tenido esta familia ante la muerte de sus animales de granja. Se espera que expertos de la CAS den con el paradero de esta especie y sea reubicada en una zona donde no cause peligro a la comunidad y tampoco presente riesgo para su vida.